Bueno, ¿qué cosas tenemos que tener también en cuenta para el Día de la Votación? Un especialista en el tema, el licenciado Claudio Vargas, de la Red Ser Fiscal, nos cuenta algunas cosas que son interesantes para todos los ciudadanos. Hola Claudio, aquí Alejandra Azucoli, Carlos Clerici, te saludamos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por atendernos un domingo, bueno, la semana que viene vas a estar trabajando, mucho, fuerte. Hace un tiempo que ya no paramos los domingos tampoco. Estamos a full. Bueno, ¿cómo viene el tema del compromiso ciudadano, el hecho de ser fiscales? Porque se habla tanto de la poca participación, ¿cómo estamos en esto? Bueno, yo creo que dentro de todo, con sus más y con sus menos, en la fiscalización estamos bastante bien, en los partidos, porque saben que sin fiscales es muy difícil generar el proceso de ser competitivos, o sea, lamentablemente hasta que no se instaure la boleta única de papel, todo el tema, todo el folclore del día de la elección, robo de boleta, que las boletas lleguen a los lugares que tienen que llegar, su reposición y demás, es el principal elemento crítico. El día de la elección va a seguir siendo un elemento a tomar en cuenta y a considerar, ¿no? Pero, bueno, obviamente las dos alianzas mayoritarias, más las complementarias, las otras fuerzas que aparecen competitivas, están trabajando el tema de la fiscalización para tratar de llegar a buen puerto ese día, ¿no? Se paga eso normalmente, ¿no? Las fuerzas políticas, sí. Depende, hay fuerzas políticas que pagan y tienen una tarifa que ronda en los 8.000, 10.000 pesos, depende de la provincia, y hay otros lugares donde utilizan voluntariado, militantes que no cobran, con lo cual es muy variado. Hay provincias donde no se puede hablar de fiscalización si no se dice un monto de dinero, y hay otras provincias donde hasta se ofenden si le dicen que le van a pagar la fiscalización, ¿no? Un humor político determinado por provincias. ¿En qué provincias no quieren cobrar, por ejemplo? Mendoza, por ejemplo, es una provincia que tiene una traición de cultura democrática y demás, y nos plantean que, bueno, ya si están integrando un gobierno provincial o un gobierno municipal, más los militantes y demás, y estoy hablando de las dos fuerzas mayoritarias, digamos, las dos avianzas mayoritarias, no se habla de dinero. Ciudad de Buenos Aires en general no se paga, salvo algunos lugares más específicos, más complicados, y hay provincias donde si no hablas de pago, La Rioja, San Luis, y demás, es difícil poder tener fiscales, ¿no? En el caso de algunos grupos, más que un pago es un viático, un reconocimiento al gasto que genera trasladarse la comida, en algunos casos la vianda la proveen los mismos organizaciones a través de sus fiscales generales, y en otros casos, bueno, está incluido dentro de esto, depende, es muy bailo-pinto según los lugares, según los partidos y demás, ¿no? Es un momento de que la ciudadanía, bueno, acompaña a la ciudadanía, ¿no? Ser fiscal, más allá de mirar políticamente a uno a otro, es una acción ciudadana que podemos dejar hacer, no olvidarse de eso. Ese es el punto central, ¿no? Es un día donde las instituciones políticas callan su voz, y ahí hablan los ciudadanos con su voto, hablamos los ciudadanos con nuestro voto, con lo cual es muy importante, el lema de la red ser fiscal es somos ciudadanos cuidando el voto de los ciudadanos. La mirada debe ser a los ciudadanos que quieran votar, que tengan todas las boletas de la oferta electoral, y que los candidatos puedan recibir el voto de todos los ciudadanos. Que no haya una tergiversación de esto por picardía, por trampa, por peso específico de organización electoral y demás. La última, Claudio. Con respecto a la ciudad de Buenos Aires, donde vamos a tener una doble votación, y con dos sistemas diferentes, ¿Tenemos que prever que vamos a estar más tiempo, que va a haber más colas, que va a haber más que dedicarle un tiempo más largo a la votación? Sí, tenemos que prever que va a ser más complicado que lo normal. Esto también está sujeto a la cantidad de votantes que puede haber. Nosotros hicimos un análisis que se va a tardar entre cuatro y cinco minutos en votar, porque se vota primero el sistema nacional, se regresa a la mesa, se deposita, y se vota el sistema de boleta única electrónica para los candidatos a jefe de gobierno, al poder legislativo de la ciudad y a los comuneros, que también se elige. Se va a votar por boleta única electrónica, se vuelve y se deposita este voto también. Con lo cual, si bien la idea de la justicia electoral y la organización electoral es acelerar este proceso, bien cierto que esto puede llegar a tener alguna demora. Nuestro cálculo fue cuatro o cinco minutos. Por hora son doce votantes, en diez horas de votación son ciento veinte votantes. Si nosotros consideramos que el padrón es de trescientos cincuenta votantes, que vote el setenta por ciento, el sesenta y cinco por ciento del padrón, van a tener que hacer un esfuerzo de mucha rapidez para que lleguen a los doscientos votantes promedio dentro de ese horario de votación. Claro. Así que bueno, también le decimos a los ciudadanos que tienen que tener paciencia, estamos eligiendo cosas importantes. Sin poner marca de fábrica de pastas, a veces vemos largas colas en la ciudad los domingos comprando los ravioles o los pideos en aquella fábrica que nos gusta mucho y nos quejamos si tenemos que hacer una cola para votar, que estamos eligiendo ni más ni menos que un presidente o presidenta, ni más ni menos que un jefe de gobierno. Así que con paciencia, con ánimo y a ir a votar, que es el otro punto. Claro, pero sospechamos que se puede prolongar el horario a las dieciocho, sobre todo para que vayan a última hora, va a haber una probable prolongación, ¿no? Con lo cual se van a demorar un poco los escrutinios, tal vez. Sí, que se va a demorar el escrutinio es muy posible en algunos lugares. Provincia de Buenos Aires, que es muy complejo, también es uno de los cuatro distritos junto con Santa Cruz y con Catamarca y Ciudad de Buenos Aires, que son, o Entre Ríos también, que eligen niveles locales. Entonces eso puede ser que demore un poco, sobre todo provincia, que tiene una gran cantidad de candidatos, no solo a presidentes, sino a gobernadores, a diputados provinciales y demás, ¿no? Sí, se podría suponer que la justicia ese día podría admitir que se extienda un poco más, pero yo no lo daría por hecho. Pero acuérdense que los que están a las 18 horas dentro de las escuelas, se cierra la puerta y los que están adentro de la escuela sí pueden votar, aunque después sea más de las 18. Si esto no se extiende, a las 18 finaliza el horario de votación. Correcto. Buen detalle, porque también es una fiesta cívica y de los vecinos, te ves con vecinos que nunca te ves, es el momento para ver, ¿no? ¿Cómo está este? Nos vemos diferentes los vecinos cuando vamos a votar, tenemos un ratito, así que con paciencia, disfrutar esto que tantas vidas hizo que al fin estuviéramos votando. No olvidemos que estamos hace solo 41 años ininterrumpidos de democracia, ¿no? Y esa es una celebración. ¿41 años? 40, 40. 40, a 40. Bueno, vamos, estamos cruzando. 40 años de democracia ininterrumpidos. Digamos que la gente que vota hace poco tiempo, inicia su votación y demás, lo vive como una rutina, pero hay que tomar como una saludable rutina. Las rutinas son saludables también, aquellas que calman un poco la ansiedad y demás. Hay otras rutinas que no, que son desgastantes, pero en este caso debemos tomar positivamente la rutina que cada dos años somos consultados, ejercemos nuestro derecho ciudadano y vamos a votar. Claudio, un abrazo, muchas gracias, ¿eh? Y el, este, bueno, el domingo, no sé, vas a estar en acción, pero por ahí tenemos alguna consulta para hacerte. Con mucho gusto, si me permiten. Sí. Hay un, a partir de octubre, vamos a poner nuevamente el funcionamiento votainformado.org.org, que es un sitio donde cargamos antecedentes y datos y currículum vitales si nos contestan los candidatos, de todos los candidatos a nivel nacional para que los ciudadanos puedan recorrer esto y puedan evaluar un poquito más reflexivamente a aquellos ciudadanos que nos van a representar. porque generalmente conocemos a los primeros, pero no a los que están atrás de escena y finalmente con los corrimientos, con las candidaturas, con las designaciones en los ejecutivos, suele ocurrir que aparecen como diputados, como senadores y demás ciudadanos no tan conocidos. Nosotros lo decimos positivamente, profesionales, militantes y demás desconocidos para el gran público, pero que vale la pena conocer qué es lo que piensan antes de votar. Así que luego de las PASO, a partir de septiembre aproximadamente, votainformado.org quiere ser un elemento de consulta. Ahí estaremos consultando, ¿no? Y ahí está, colaborando quizás, le podemos ir preguntando. Claro, sí, 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 está buenísimo. Pero ahora el domingo que viene ya mucho y después en septiembre vamos. Vamos a votainformado.org. Claudio Vargas, el hombre de Red Ser Fiscal, como siempre, atento a nuestras consultas. Gracias Claudio, un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Buen domingo. Gracias, igualmente. Bueno, muy bien.